Muchas gracias, Josefina. Bueno, ya estamos en tiempo de comenzar con la primera mesa. Como se comentó, el paciente con dolor de pecho y las diferentes causas. En este caso, cardiovascular y digestiva. Vamos a comenzar todas las presentaciones con justamente la presentación de un caso clínico como disparador. Y va a haber votación interactiva en todos los casos para la participación de todos los oyentes. Y quiero presentar en primer lugar a la doctora Abigail Cueto. Ella es cardióloga, miembro de SAC Joven, que va a ser la apertura y la presentación del primer caso clínico. Adelante, Abigail. En el día de hoy, como miembro de SAC Joven, les voy a contar la primera parte de este caso clínico. Bueno, disculpen. Bien, entonces les voy a presentar en esta oportunidad el caso clínico del paciente con dolor recordial. Vamos a empezar con la parte de cardiología. Es un paciente de 58 años, hipertenso, diabético tipo 2, no insulina requiriente, dislipidémico, tabaquista y con sobrepeso, que venía medicado con aspirina, rosubastatina, enalapril, bisotrolol y metformina. El paciente consulta de manera ambulatoria por una molestia epigástrica evadiada del precordio asociada a eructos durante el esfuerzo, el estrés y las relaciones sexuales en los últimos dos meses. Al examen físico, el paciente se presentaba al hipertenso con 150-90 milímetros de mercurio, 75 latidos por minuto, sin signos de insuficiencia cardíaca, los pulsos estaban conservados, no tenía soplos y tenía buena entrada de aire a nivel respiratorio. Se le realizó un electrocardiograma en el que se puede observar un ritmo sinusal a 70 latidos por minuto, sin signos de isquemia ni ninguna secuela. Entonces se continuó su evaluación con un ecoestrés, reposo ejercicio. En la ergometría, al máximo esfuerzo de este ecoestrés, se puede ver un infradesnivel de LST de 2 milímetros en la cara inferior y de 3 milímetros de B3 a B6, el paciente llegó a 280 milímetros de mercurio de presión y una frecuencia cardíaca de 140 aproximadamente. En las imágenes ecocardiográficas se puede ver tanto a nivel de 3 cámaras como de 4 cámaras que no se observaban trastornos de la motilidad, había un engrosamiento adecuado. Lo mismo ocurría en 2 cámaras y en el eje corto, todos los segmentos tienen una adecuada contractividad al máximo esfuerzo. Entonces, en este momento, ¿cuál es la conducta con la cual vamos a seguir? Ahora vamos a hacer una pregunta interactiva para que ustedes desde su casa puedan opinar y decirnos qué es lo que hubieran hecho con este paciente. Se le hubiese realizado una angiotese coronaria, una cinecoronariografía, un ecoestrés con dipiridamol o optimizarle el tratamiento médico. Ahora van a tener 40 segundos para votar. Este recuerden que es un paciente de 58 años con varios factores de riesgo en el cual tiene un dolor típico, anginoso, y se le realizó una prueba de esfuerzo en la que es algo discordante porque si bien tiene trastornos del ST, no tiene alteraciones en la contractividad, llegando a ser suficiente con una buena frecuencia cardíaca y presión arterial, no se observaron trastornos de la contracción. Entonces, ¿qué le hubieran realizado? Una angiotese coronaria, una cinecoronariografía, un ecoestrés con dipiridamol o le hubiesen optimizado el tratamiento médico. Bueno, en este caso, la mayoría de la gente hubiese realizado una cinecoronariografía. En el segundo punto, le hubiesen realizado una angiotese coronaria y está compartida la votación entre el ecoestrés con dipiridamol u optimizarle el tratamiento médico. En este caso, por tener un alto pretest el paciente y un dolor bastante típico, se realizó continuar, como ustedes dijeron, con una cinecoronariografía. Acá se puede ver que la coronaria derecha no presenta lesiones y la coronaria izquierda, tronco de ahí circunfleja, tampoco presenta lesiones angiográficamente significativas. Entonces, en este paciente se descartaron las lesiones coronarias epicárdicas. Y más tarde, vamos a continuar con la definición del caso clínico. Primero vamos a seguir con algunas charlas. Así que les agradezco por la atención y por la votación. Y ya, el médico cardiólogo y el cardiografista cardíaco y el doble vascular de San Antonio Filiquieto y un miembro del Consejo de Emergencias con los Vasculares de la Sociedad de Intentidad de Cardiología, que justamente va a desarrollar el tema, que es el manejo de los pacientes con dolor precordial y también vamos a hablar de cómo estudiar la presencia de enfermedad microvascular. Muchas gracias, Diego. Cuando evaluamos el dolor de pecho, el dolor precordial, básicamente al inicio tenemos que tener un pantallazo de las probables etiologías para hacer la aproximación diagnóstica. Podemos tener etiologías cardíacas y etiologías extracardíacas. Dentro de las cardíacas, el cardiólogo, primero, siempre va a ir a querer descartar el origen coronario del dolor precordial y la clásica entidad es la enfermedad coronaria obstructiva, ya sea por un síndrome coronario agudo, una obstrucción aguda de la placa por un accidente placa, una erosión, o los síndromes coronarios crónicos con lesiones fijas que generan un déficit de oferta de demanda. Pero también podemos tener origen coronario de este dolor precordial en coronarias que no tienen lesiones obstructivas, ya sea por disfunción vascular con entidades de tipo vasoespásticas o angino-difunción microvascular, que vamos a charlar un poco más hacia el final de la presentación, o mismo etiologías como las disecciones espontáneas que también estamos conociendo. Podemos también tener un origen cardíaco, pero no coronario. Esto lo podemos encontrar en disección de miocardiopatías, principalmente la miocardiopatía hipertrófica como muy característica, cuadros de miocarditis o miopericarditis, o también valvulopatías como la estenosis aórtica, que generan bajo flujo, tienen miocardiopatía asociada y muchas veces también enfermedad coronaria asociada. Cuando pensamos en lo extracardíaco, tenemos que ir a identificar el dolor visceral torácico. Podemos tener dolores esofágicos, vamos a resaltar el espasmo esofágico, la enfermedad por reflujo, en el mediastino, considerar tumores, principalmente pacientes jóvenes, lo respiratorio, lo clásico, neumonías, compromisos pleurales, y también, y más que nada el cardiólogo, nunca dejar de pensar en el dolor visceral de origen vascular, síndromes aórticos, que los hay agudos, y también crónicos para pensar en el consultorio, y también tromboembolismo pulmonar. El dolor somático también puede estar, capaz pensarlo luego de ir descartando los que ya comentamos, por compromiso radicular o nervioso en la parrilla costal, y también considerar el dolor referido de la patología gastrointestinal o infradiafragmática inmediata. También tenemos que considerar dónde vamos a evaluar el dolor precordial, lo podemos hacer en la guardia de emergencia, una consulta muy frecuente, y más en el ámbito de lo que es la cardiología de emergencia, o lo podemos también tener y evaluar a nivel del consultorio. Independientemente de dónde lo evaluemos, vamos a aplicar una lógica bayesiana en la aproximación diagnóstica de este dolor. ¿En qué consiste? Teniendo un síntoma, en este caso el dolor precordial, nosotros lo que vamos a hacer es una valoración inicial de el riesgo o la probabilidad, antes de hacer cualquier tipo de test complementario, que la probabilidad de ese dolor precordial sea coronario o cardíaco. Si tenemos una probabilidad pre-test baja para que ese dolor precordial sea de origen coronario o cardíaco, generalmente menor al 10%, es poco probable que luego de la realización de ese estudio, la chance o la probabilidad de que me confirme o descarte que sea coronario, aumente, va a seguir siendo baja. Lo mismo pasa cuando tenemos dolores, dolores con alta probabilidad de tener enfermedad coronaria. En esos casos, arriba del 85-90%, si yo hago una prueba diagnóstica, la probabilidad post-test va a seguir siendo alta y no me aporta nada. Lo interesante va a estar en los pacientes que tienen una probabilidad pre-test intermedia. ¿Por qué? Porque es acá donde las pruebas diagnósticas me van a poder discernir si ese dolor precordial precisamente va a tener altas chances de ser de origen coronario o cardíaco o bajas chances y así poder guiar mi diagnóstico y mi terapéutica. Pero ante todo también tener una consideración muy importante que es que si el dolor precordial es anginoso al interrogatorio, ese paciente es coronario hasta que se demuestre lo contrario. El diagnóstico de angina es clínico. ¿Está bien? Los estudios complementarios me van a ayudar a confirmar o rechazar el origen coronario o cardíaco de ese dolor que el paciente refirió anginoso. Es muy importante características, digas no voy a andar mucho, pero la localización, la irradiación características del dolor, los tipos referidos, opresión, pesadez, siempre son más sugestivos de angina, desencadenantes, como el frío, el esfuerzo, son más característicos y también la duración. Dolores de escasos segundos, minutos, generalmente no sugieren angina y dolores más prolongados, en reposo, 20, media hora, lo van a sugerir un poco más. De esta manera nosotros, por ejemplo, podemos llegar a tener el dolor precordial en una mujer joven que no refiere un dolor claramente anginoso, la probabilidad preteste de que ese dolor sea coronario o cardíaca es muy baja. De la misma manera, pero en el otro extremo, podemos llegar a tener un paciente, hombre, entre 60 a 70 años que consulta por un dolor claramente anginoso y esto hasta puede aumentar si tiene determinados antecedentes y factores de riesgo, la probabilidad preteste de que ese dolor sea coronario o cardíaco es muy alta. en estos dos extremos, las pruebas diagnósticas antes de llegar a algún estudio invasivo o de confirmatorio, la verdad que no nos van a sumar mucho y la decisión prácticamente es clínica. El desafío diagnóstico lo vamos a tener en los pacientes que tienen una probabilidad intermedia, un riesgo intermedio de que ese dolor sea coronario. Esto nos genera muchas dudas y ahí es donde vamos a hacer uso de las pruebas diagnósticas para poder confirmar o rechazar esa etiología. Si estamos en la guardia de emergencia, obviamente que nos vamos a abocar más a la utilización de un protocolo de tipo unidad de dolor precordial. No voy a ahondar en detalle teniendo en cuenta el tiempo, pero básicamente viviendo el algoritmo de nuestra sociedad vemos cómo tenemos que hacer un análisis para determinar la probabilidad o el riesgo alto o bajo de nuestro paciente, como dijimos recién, estos los vamos a decidir clínicamente y nos vamos a quedar con nuestros pacientes de prestez o riesgo intermedio. Ahí es donde vamos a hacer electrocardiograma, donde potencialmente vamos a necesitar hacer una curva enzimática para ver si podemos confirmar o descartar. Y mismo ante la situación inconclusa con electro y troponina, vamos a necesitar estudios complementarios de tipo perfusivo o de apremio. El electrocardiograma, obviamente vamos a ir a buscar isquemia, pero nuestro desafío diagnóstico va a aparecer cuando ese electrocardiograma es normal. Las troponinas nos van a ayudar mucho en la valoración. Esto obviamente nos va a ayudar más en la guardia de emergencia, no en el consultorio. Vemos que las troponinas en sus diferentes presentaciones y en un gran espectro tenemos gran sensibilidad con un área bajo la curva muy alta ya a tiempos tempranos del inicio del dolor. Esa alta sensibilidad, esa utilización práctica temprana y tardía es la que nos lleva actualmente a utilizar la troponina y no situaciones y no elementos estándares tipo CPK o LDH. El SPECT como prueba perfusiva tiene una alta sensibilidad y por ende valor predictivo negativo y es una buena prueba para completar el estudio de este dolor precordial y pasar de una probabilidad pretesa a una post-test y poder definirlo el eco-estrés cuando fue comparado con los estudios perfusivos mostró porcentajes de sensibilidad muy similar en un gran espectro de pacientes y también como valor agregado tiene que es de rápida realización y con información a tiempo real. Y también tenemos la angiotc considerar mínimo equipos de 64 cortes tiene que ser angiotc con multislide tipo multicorte para poder evaluar no solo enfermedad coronaria sino que el valor agregado de la angiotc ya sea en la terminación de una unidad precordial lo mismo en el paciente ambulatorio es que me permite evaluar otros cuadros que pueden amenazar la vida como el tromboembolismo pulmonar y los síndromes aborto y para pasar a la evaluación de lo que es la angina micro vascular les voy a proponer también un caso clínico en este caso una mujer de 52 años con factores de riesgo diabético obesa ex tabaquista como medicación habitual hipoglucemiantes ella consulta por consultorio por una disnea de esfuerzo y un dolor precordial una sensación precordial opresiva clase funcional variable tiempos variables lo que eso llama la atención aleja un poco más de lo que sería angina típica un examen físico normotensa y en el en el límite superior normal sin insuficiencia cardíaca sin soplos un electrocardiograma en donde vemos un ritmo sin usal sin isquemia sin trastornos de conducción un corre desangosto no impresionan secuelas miocardiopatía entonces el médico de consultorio teniendo en cuenta y considerando un riesgo intermedio una probabilidad pretext intermedia le indica una prueba de esfuerzo hiperfusiva aquí podemos ver en la argometría del ESPEC que fue máximo y suficiente que la paciente fue asintomática llevó aproximadamente 125 126 latidos por minuto no vemos isquemia y en las imágenes de la perfusión si se evidenció no voy a dar detalles arriba el esfuerzo para los que no conocen el estudio abajo el reposo si se evidenció menor perfusión a nivel anterior y septal en estos cortes coronarias en el esfuerzo versus el reposo también en estos cortes agitales se pudo ver a nivel septal menor perfusión septal que en el reposo y se concluyó como isquémico la señora no llegó nuevamente a la consulta por consultorio para llevar los resultados que consultó por guardia de emergencia con un dolor precordial opresivo electrocardiograma de ingreso donde llamó la atención ondas tesimétricas levemente picudas como su probable subjetivo de isquemia una troponina inicial negativa se consideró el cuadro igual de riesgo por los antecedentes de las pacientes ya tenía antecedentes de isquemia este electrocardiograma y se decidió hacer una aproximación invasiva se hizo una CCG coronaria izquierda descendente anterior circunfleja sin lesiones estenóticas y obstructivas coronaria derecha sin lesiones estenóticas y obstructivas pero como llamaba la atención el flujo a nivel de tercio medio y distal de la DA y su diámetro se le hizo su función de NTG y se vio que aumentó el diámetro y mejoró el flujo les pongo una comparativa esto es con NTG esta es la inicial sin NTG se puede ver a nivel de tercio medio y distal menor diámetro flujo más en el entecido se pinta menos acá mejoró el diámetro mejoró el flujo se pinta más y esto se consideró como disfunción vascular evidenciada con NTG le completamos la valoración de la función vascular con un ecuestrés con dipiridamol acá tenemos la motilidad sin isquemia pero lo que hacemos en el dipiridamol rápidamente para los colegas astroenterólogos es ver el flujo la descendente anterior en reposo y luego de la administración del dipiridamol que es un dador de adenosina es un vasodilatador coronario y lo que vemos es comparar el flujo entre reposo y luego el vasodilatador si uno vasodilata la arteria el flujo tiene que ser mayor y esa relación tiene que ser mayor a 2,5 acá el aumento fue insuficiente menor a 2,5 2,1 y eso también es representativo de difunción vascular por ende interpretamos el cuadro de la señora como un inoca isquemia sin lesiones coronarias obstructivas esta entidad es la que engloba a la ya conocida angina vasoespástica a lo que fuimos aprendiendo como síndrome X angina microvascular son los trastornos vasomotores la difunción vascular ¿cómo se define? cuatro criterios de adenos presencia de síntomas de isquemia nuestra paciente tenía dolor precordial puede ser anginosa anginosa atípico tenemos que constatar que no haya lesiones coronarias obstructivas tenemos que evidenciar isquemia en esta paciente teníamos el estudio percusivo por ambulatorio teníamos el electro con isquemia al ingreso y después tenés que constatar alguna variable que evidencie difunción vascular en nuestro caso constatamos el flujo coronario enlentecido evidenciado y puesto en evidencia con la NTG y también evidenciamos una reserva de flujo coronario disminuida de manera no invasiva evaluada con el ecuestrés con dipridamol interesante de esta entidad que ahora estamos llamando isquemia sin lesiones coronarias obstructivas este vino a desterrar a la enfermedad coronaria obstructiva epicárdica como paradigma principal de la enfermedad isquemia neocárdica sabemos que el árbol coronario va más allá de lo que son las arterias epicárdicas y tenemos una red de microvasculatura que es mucho mayor que la red epicárdica y su función también es compleja la red epicárdica tiene una función principalmente de conductancia transporte y a nivel de la microvasculatura las pequeñas arterias y las arteriolas vamos a tener la principal función de autorregulación vasodilatadora del árbol coronario por medio de mecanismos metabólicos y mecano físicos para luego tener los capilares para lo que es el intercambio y cómo evaluamos la función vascular y el flujo en los diferentes sectores bueno a nivel epicárdico lo clásico lo que sabemos hacer una CSG ver si esa lesión es severa o si impresiona más moderada cuando quedan duras o si uno quiere constatar 100% le vamos a hacer un estudio funcional por medio del catéter ver lo que es la reserva del flujo fraccional rápidamente para los colegas gastroenterólogos es ver el flujo previo a la lesión y el flujo posterior a la lesión si el flujo cae mucho es que esa lesión es hemodinámicamente significativa ahora cómo podemos evaluar la función microvascular bueno lo cual estándar y lo ideal es a nivel invasivo en Argentina todavía no lo podemos hacer porque no tenemos accesibilidad a los catéteres pero básicamente se hace algo similar se evalúa el flujo cómo va el flujo cómo está el flujo en reposo y luego de la administración de un vasodilatador coronario en este caso adenosina y vos comparás el flujo en reposo y el reflujo después de vasodilatador el flujo después de vasodilatador tiene que ser mayor si es menor hay un trastorno en la funcionalidad coronaria tenemos el índice de resistencia miocárdica está bien su valor normal es menos de 25 y lo que evalúa es el flujo coronario bien a nivel de la microvasculatura y la relación a este nivel y después tenemos el reflujo la reserva de flujo coronario esta es la manera invasiva de evaluarlo también tenemos la manera no invasiva con el ecoestrés y básicamente por medio de estos catéteres que utilizan básicamente termoilusión que es lo que hace el Swangans puede evaluar el flujo y la reserva de flujo coronario hace una relación entre el flujo epicárdico y el flujo microvascular el valor normal es mayor o igual a 2.5 y teniendo en cuenta esta dinámica y este nuevo paradigma podemos ir de lo que es lo clásico la enfermedad epicárdica obstructiva donde tenemos enfermedad telosclerótica que genera lesión estenótica a nivel epicárdico considerando que la microvasculatura está normal actualmente podemos y tenemos que pensar esta posibilidad en donde no tenemos lesiones epicárdicas como es el caso que presentamos recién pero si podemos tener enfermedad aterosclerótica o obstructiva a nivel de la microvasculatura y la disfunción va a ser microvascular y no epicárdica y luego la combinación de los dos esto se da mucho enfermedad epicárdica y también enfermedad microvascular típico paciente se abren todas las lesiones estenóticas con estén y el paciente sigue teniendo dolores y demás lo más probable es que este paciente también tenga enfermedad y disfunción microvascular y también podemos tener enfermedad microvascular y enfermedad terosclerótica epicárdica pero no obstructiva epicárdica y esta entidad es prevalente lo podemos ver en estudios y en registros lo más característico es el estudio WISE de estudio de enfermedad epicárdica obstructiva en este registro americano 400.000 pacientes que por dolor de pecho fueron a CSG diagnóstica el 60% no tenía enfermedad coronaria obstructiva el Cormica trial un estudio que apuntó al estudio principalmente de esta entidad tratando de calificarlo bien con estudio invasivo los pacientes que llegaban a la evaluación un 46% en la randomización no tuvo lesiones epicárdicas obstructivas es decir que tenemos una probabilidad entre el 45% y el 60% y principalmente en mujeres registros europeos registros americanos rondan entre el 50% y el 65% y el pronóstico no es bueno el pronóstico en pacientes con disfunción vascular acá evidenciado con una reserva de flujo coronario menor a 2 tiene mayor digamos menor sobrevida con respecto a endpoints de tipo MACE ¿está bien? y también endpoints de tipo hospitalización por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y es una entidad que tomó mucha relevancia en los últimos años en el 2019 en las guías actualizadas de los síndromes coronarios crónicos la angina crónica estable que conocemos ya le brindaron un capítulo a lo que es la angina sin enfermedad coronaria epicárdica obstructiva poniendo a la angina microvascular y a la angina vasoespástica como sus principales entidades en el 2020 a principio del 2020 el grupo de trabajo de difusión vasomotora y difusión microvascular sacó un position paper y a mitad del 2020 ya entre este grupo de estudio y la sociedad europea de cardiología intervencionista sacaron un documento de consenso sobre esta patología para resumir cómo hacemos la aproximación diagnóstica de estos pacientes vamos a tener pacientes como nuestro ejemplo angina pacientes que tienen angina pacientes que tienen isquemia lo evidenciaste por consultorio con alguna prueba que vas a querer ir a conocer bueno vas a querer conocer la anatomía coronaria podés hacer una GSG podés hacer una GOTC de manera invasiva posteriormente te va a permitir la evaluación funcional hacés una CSG ves lesiones severas bueno ese paciente coronario obstructivo se acabó tiene una lesión moderada te llama la atención le haces un FFR es significativo ese paciente tiene un dolor precordial de origen coronario obstructivo ahora el FFR es negativo tenemos lesiones leves o sin lesiones ese paciente ya tiene tres criterios angina isquemia no tiene lesiones coronarias obstructivas tenemos que ir evaluar funcionalmente a las arterias coronarias cómo lo podemos hacer de manera no invasiva que es lo que tenemos en nuestro medio actualmente que es el 3-condipiridamol para ver la reserva de flujo coronario en la descendente anterior o lo ideal lo que hacen más obviamente en la literatura europea y americana que es el estudio hemodinámico el estudio invasivo de esa función coronaria podemos hacer la reserva de flujo coronario podemos hacer el índice de reserva miocárdica como les comenté antes y también podemos hacer la evaluación de el vaso spam administrando acetil polina que tampoco lo tenemos en nuestro medio o la posibilidad es hacer que si tenemos como vimos en nuestro caso NTG y poder ver diferencias significativas en lo que es cambio de diámetro de esta manera y por medio de estos estudios yo voy a poder identificar si ese paciente tiene un dolor precordial de origen coronario no obstructivo de tipo angina microvascular si tenemos alterada la reserva de flujo el índice de resistencia miocárdica si tenemos un test de vasoespasmo positivo va a ser una angina vasoespástica y si tenemos vasoespasmo también microvascular asociado y alteración microvascular vamos a tener un componente mixto para terminar y haciendo un comentario de tratamiento volvemos a nuestra paciente esta paciente se fue de alta con dipiacén se optimizó tratamiento dislipémico consultó nuevamente en el seguimiento por el consultorio refirió que con menos frecuencia pero seguía con dolores en la valoración integral se vio como la parte cardiometabólica y dislipémica no estaba optimizada y eso nos lleva a este concepto que nos dan estas guías que les comentábamos que tenemos muy importante en el tratamiento la disfunción vascular es la integración del tratamiento a nivel integral factores de riesgo y cardiometabólicos y entidades cardiometabólicas tienen que estar controlados entonces si nuestro paciente sigue fumando no baja de peso no le controlamos bien la presión no le controlamos bien la dislipemia ni la diabetes ese paciente solo con medicación antigenosa y antihistémica puede ser que no esté optimizado entonces no solo es medicamento farmacológico antihistémico sino también cardiometabólico en esta paciente se optimizó la presión se optimizó la diabetes mejoró el perfil cardiometabólico y ella refirió mejoría de los síntomas junto a los antihistémicos para terminar y concluir repasar los criterios diagnósticos de esta entidad la isquemia sin lesiones coronarias obstructivas tenemos que tener signos y síntomas o sea tenemos que tener dolor precordial de angina o angina atípica tenemos que constatar que no haya lesiones coronarias obstructivas tenemos que demostrar isquemia como tercer punto como cuarto punto tenemos que tener evaluada la función vascular es una entidad que tiene elevada prevalencia principalmente en mujeres el riesgo cardiovascular está aumentado y el costo sanitario se asemeja a la enfermedad coronaria obstructiva hay algoritmos de estudios estandarizados los acabamos de ver y tener en cuenta que el tratamiento va más allá de poner un beta bloqueante un bloqueante cálcico como antiquémico y antianginoso y hay que optimizar todo el perfil cardiometabólico y de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con angina microvascular y difusión vascular muchas gracias muy clara y muy extensa y bien completa la exposición así que para no cortar vamos a dar lugar después de las dos presentaciones a la discusión de todo el tema sin integrar en las dos sociedades a continuación va a hablar la doctora Julieta Arbueno va a presentar un caso clínico clínico interactivo ella es gastroenteróloga y forma parte de la sección de neurogastroenterología y endoscopía digestiva del hospital italiano de Buenos Aires así que Julieta bienvenida y bueno vamos a escuchar tu caso y después haremos la votación interactiva bueno gracias doctor Unan buenos días a todos en representación de gastro mensaje joven les voy a contar cómo continuó este caso clínico y bueno finalmente conversando con nuestros colegas cardiólogos descartó la enfermedad coronaria epicárdica entonces nos derivan a gastroenterología para recordar era un paciente masculino de 58 años hipertenso diabético dislipémico tabaquiste con sobrepeso que consumía como medicación habitual aspirina resubastatina enalapril disoprolol y metformina nosotros con el diagnóstico presuntivo dolor de pecho no cardiogénico lo recibimos en el consultorio de neurogastroenterología realizamos un interrogatorio exhaustivo les voy a contar los datos más relevantes el tiempo de inicio de los síntomas en total de la consulta a cardiología perdón fueron 4 meses la duración del dolor era de minutos de una intensidad 6 en 10 que presentaba algunos factores agravantes nosotros interrogamos básicamente estas cosas preguntamos si el dolor se exacerba o calma con el reposo lo mismo con las ingestas y su relación con el esfuerzo el paciente nos comentó que el dolor solía aparecer durante el esfuerzo ante situaciones de estrés y durante las desres sexuales y a veces en el momento post-prandial otros síntomas asociados presentaba epigastralgia eructos intermitentes también apredominio post-candial y pirosis intermitente nosotros como primer estudio por la edad del paciente y para descartar patología estructural realizamos una bioendoscopía digestiva alta si bien no presentaba síntomas de alarma es un paciente mayor a 45 años con síntomas de reciente aparición de alguna manera entonces este fue el primer estudio que realizamos esta es una imagen de la segunda porción rubodenal que no presenta lesiones macroscopicas evidentes los pies gástricos también de aspecto endoscópico normal esta es una imagen en retroverso flexión es decir nosotros vemos el techo gástrico haciendo una maniobra con el endoscopio lo que se ve en negro es el mismo endoscopio que se ve a sí mismo y esta es la válvula flap que impresiona continente y la unión gastroesofágica esta mucosa más blanquecina que es epitelio esofágico mucosa esofágica se ve indemne que no presenta lesiones serocidas entonces esto es una endoscopía normal entonces ahora le preguntamos a la audiencia vamos a hacer algunas preguntas interactivas ¿cómo continuamos con este paciente? ¿cómo continuamos estudiándolo? realizamos una tomografía computada de torác y abdomen realizamos un tránsito esofágico minutado con bario que sería seriada realizamos una manometría esofágica con pH impedansiometría para estudiar flujo osteosofágico o realizamos únicamente una pH impedansiometría que es el estudio destinado a estudiar el flujo tenemos unos minutos para que puedan contar recuerden que es un paciente que fue derivado por dolor de pecho interpretado como no cardiogénico que se asociaba también a piedadestralgia eructos intermitentes a veces asociado al esfuerzo otras veces durante el periodo posplandial hicimos una endoscopía que no mostró ninguna lesión erosiva producto de reflujo a nivel de la unión gastroesofágica tampoco lesiones gástricas la mayoría de la audiencia votó por la opción 3 una manometría esofágica con una pH impedansiometría que fue efectivamente lo que nosotros realizamos realizamos una manometría esofágica de alta resolución este es un estudio que sirve para evaluar a través de la medición de las presiones la motilidad esofágica se traduce en colores la presión los milímetros de mercurio se traducen en colores los colores más cálidos son presiones más altas colores y son arancados por contraparte las presiones más bajas son representadas por colores más fríos la banda que vimos en el margen superior es el esfínter esofágico superior que se continúa con este sector que es la contracción de la porción estriada del músculo esofágico esta solución requiere continuidad en la zona de transición entre el músculo estriado y el músculo liso que es bastante amplia entre pacientes suele ser menos extensa continuado por la contracción del músculo liso y esto representaría una onda peristáltica debajo la otra banda de alta presión es el esfínter esofágico inferior durante esta imagen lo que vemos es una apertura del superior que es esta parte azul una onda peristáltica débil y una buena apertura del esfínter esofágico superior esta pequeña separación que vemos entre estas dos bandas podría representar un cárdeas complaciente que es una diferencia entre el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática cuando hay una pequeña separación hablamos de un cárdeas complaciente y no de una hermedia tal estas son cosas más específicas de gastroenterología pero para que se represente un poco la imagen estas fueron el resto de las ondas en las que vemos que algunas tuvieron una peristálisis muy fallida otras una peristálisis débil y esta es una prueba de provocación en la que le damos al paciente tragos sucesivos de agua y evaluamos la respuesta peristáltica posterior y como vemos acá es una onda contractiva de un vigor muchísimo mayor y esto representa o se parece más a una onda peristáltica normal esto nos muestra que el paciente tiene una peristálisis inefectiva con una buena reserva del músculo esofágico cuando hacemos el apremio es una prueba similar a la que hacen los cardiólogos es una prueba como de estrés hacia el esófago para evaluar su reserva muscular entonces en este paciente hicimos el diagnóstico de una movilidad esofágica infectiva con buena reserva del músculo esofágico y la medición del esfínter esofágico inferior nos arrojó un resultado bajo en presión por lo tanto se trata de un esfínter hipotensivo con un cardias complaciente este estudio además nosotros lo hacemos para ver exactamente a qué altura se encuentra el esfínter esofágico inferior para hacer el segundo estudio que es una impedanciometría entonces a través de este estudio nosotros descartamos que el paciente tenga un trastorno motor espástico del esófago pero el estudio que hicimos a continuación para evaluar si el paciente tiene una enfermedad de los grupos se llama pH impedanciometría como bien votó la mayoría de la audiencia este es el gol estándar para el diagnóstico de reflujo y elegimos hacerlo sobre todo en aquellos pacientes que tienen una antoscopía normal en el que no vemos una lesión erosiva pero seguimos sospechando que la causa de su dolor de pecho puede ser por reflujo entonces este estudio lo que hace es evaluar durante 24 horas a través de la colocación de una sonda de un catéter por la nariz qué porcentaje de tiempo la parte del esófago presenta un pH menor a 4 y eso se representa en el trazado de pH en este caso es una pH impedanciometría que la impedanciometría nos da otro tipo de información como por ejemplo qué tipo de reflujo es y algunas otras cosas que son más inherentes a nuestra especialidad en el caso de este paciente presentó un tiempo de exposición ácida de 7% lo cual significa que el 7% del tiempo el pH en el esófago distal estuvo por debajo de 4 lo cual es patológico mayor a 6 es patológico un número de reflujos incrementados con asociación sintomática positiva la asociación sintomática evalúa si cuando el paciente requirió síntomas durante el estudio porque tienen una especie de Holten en el que van marcando cada vez que tienen pirosis reugitación dolor de pecho en el caso de este paciente por ejemplo y después se hace una correlación y cuando el paciente marcó que tiene síntomas eso se correlaciona con un episodio de reflujo el valor pretexto de este estudio las posibilidades de que este paciente tenga reflujo son mayores y el estudio resulta más confiable en este caso el paciente durante estas 24 horas no tuvo dolor de pecho que esto es algo bastante frecuente de ver porque hay mucha variabilidad diaria pero sí presentó pirosis y los momentos de la pirosis estuvieron asociados de forma significativa con los episodios de reflujo con lo cual hacemos el diagnóstico del reflujo gastroesofágico patológico a través de este estudio entonces descartamos que el paciente tenga hipersensibilidad esofágica y hacemos el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico con lo cual interpretamos este paciente como dolor de pecho no cardiogénico secundario en el reflujo gastroesofágico patológico le indicamos tratamiento con IBP doble dosis con buena respuesta sintomática tanto para la pirosis como para el dolor de pecho nuestro plan a futuro es tratar de descender la dosis de inhibidores bomba de protones a una dosis con la cual el paciente se sienta confortable pero como mínimo tenemos que hacer dos meses de tratamiento para evaluar respuesta muchas gracias muy bien Juliana muy claro el caso y muy representativo lo que vemos en la práctica y sigue que bueno a continuación vamos a escuchar la conferencia de nuestro invitado y en esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el profesor el doctor Daniel Sifling quien es profesor en fisiología gastrointestinal de la escuela de medicina de odontología del doctor Queen Mary de la universidad de la londres el doctor es experto en enfoques apuntando a la fisiología y fisiopatología de los desórdenes de la motilidad sofáctica y de la enfermedad por reflujo y tiene múltiples más de 100 en estos temas así que bueno bienvenido Daniel y escuchamos qué es muchas gracias y agradecerles por la invitación a participar en esta actividad que me parece muy interesante y muy constructiva voy a tratar de discutir en muy pocos minutos algunos aspectos de la fisiopatología del dolor torácico de origen esofágico y el algoritmo diagnóstico que nosotros solemos utilizar y también un poquito discutir tratamientos desde el punto de vista de los gastroenterólogos ya fue explicado previamente que el dolor torácico no cardíaco puede deberse a factores de la pared del tórax factores pleurales pulmonares e inclusive de órganos abdominales como el estómago o la vía biliar o páncreas una cosa que quisiera recalcar que nosotros vemos muy frecuentemente en pacientes que son derivados por cardiólogos que sospechan que el paciente tiene una causa de origen digestivo o esofágica más concretamente es que muchos pacientes tienen costocondritis en mi grupo es una parte del examen físico diría mandatoria porque tenemos experiencia que muchos pacientes tienen dolor torácico debido a inflamación de la pared torácica y antes de realizar cualquier estudio en relación al esófago queremos estar seguros de que no haya un problema a ese nivel y por supuesto que los estudios cardiológicos sean normales una vez que sabemos esto tratamos de enfocar en qué problemas esofágicos pueden estar detrás del dolor torácico de este paciente y como ya fue mencionado varias veces hoy las posibilidades más concretas se refieren a la posibilidad de un reflujo gastroesofágico importante a que el paciente tenga un trastorno motor en el esófago asociado con dolor y a una categoría menos bien definida que es lo que se llama dolor torácico de un origen esofágico presunto origen esofágico que tiene más que ver con trastornos de la sensibilidad del esófago al paso de alimentos o distensión que voy a explicar en unos minutos entonces los aspectos fisiopatológicos de la dolor torácico no cardiogénicos yo los voy a sumarear de la siguiente manera la primera causa es reflujo gastroesofágico la segunda causa es lo que se llama hipersensibilidad esofágica y que está manifestada por una sensación de disconfort o de inclusive dolor ante el paso de ciertos alimentos más sólidos no muy masticados o ante la distensión producida por eructos gas en el esófago que distiende el esófago y en individuos la mayor parte de los individuos esto no genera mayores inconvenientes pero si el paciente es hipersensible puede tener dolor en relación tanto a la producción de eructos como a la dificultad de eliminar ese aire que está en el esófago o sea la dificultad de eructar esta hipersensibilidad tiene un origen puede tener un origen central a nivel del sistema de losa central o un origen periférico y este origen periférico puede estar relacionado con una infiltración de la mucosa de más cells puede estar relacionado con episodios anteriores de reflujo que modificaron la mucosa pero el hecho es que esa mucosa esofágica es hipersensible a estímulos completamente fisiológicos después hay trastornos motores los trastornos motores del esófago pueden ser marcador de hipersensibilidad también y no son solamente trastornos de la contractilidad del músculo circular del esófago que es el responsable de la peristalsis pero también y les voy a mostrar en unos minutos puede ser secundaria a una contracción muy intensa del músculo longitudinal del esófago que hace que el esófago se acorte como un telescopio de una manera muy intensa y dolorosa y a su vez la distensión del esófago como mencionaba antes puede producir un trastorno motor secundario a la distensión un cuarto factor y muy poco conocido y probablemente va a ser una cosa de sorpresa para los cardiólogos es la isquemia de la pared esofástica una hipoperfusión o de la mucosa o de la capa muscular de la pared esofástica también les voy a mostrar en algunos segundos un ejemplo y finalmente hay episodios típicamente de etiología psicológica como ataques de pánico o de ataques de ansiedad muy intensos que producen un dolor torácico que no es cardiogénico con respecto al reflujo este es un ejemplo de una combinación de impedancia en este caso mostrada como una forma de mostrar un trazado de impedancia un poco más moderna como topográfica en lo blanco se ve la caída de la impedancia que sube en el esófago y esto es un episodio de reflujo que coincide con una caída de pH en rojo lo cual quiere decir que es un episodio de reflujo ácido el paciente marca en el holter que tiene su dolor torácico está claramente íntimamente asociado en el tiempo a episodios de reflujo ácido en cuanto a la hipersensibilidad del esófago habitualmente se estudia con un método un estudio de distensión se puede hacer con un pequeño balón adosado a un catéter y ahora hay catéteres que tienen la posibilidad de producir diferentes estímulos como distensión aumento de la temperatura un estímulo eléctrico de la mucosa y uno analiza cuál es la respuesta del paciente en un paciente normal en rojo a cierto balón a un volumen del balón esta es la intensidad de la percepción ustedes pueden ver que el paciente percibe a cierto nivel con un volumen de alrededor de 9 o 10 centímetros cúbicos dentro del balón pacientes hipersensibles para el mismo volumen tienen un desplazamiento de la curva de percepción hacia la izquierda quiere decir que para un mismo volumen perciben mucho más intensamente el dolor este fenómeno de hipersensibilidad puede verse tanto a distensión mecánica como a el estímulo por químicos como el ácido o por la distensión por aire como les dije antes en pacientes que tienen eructos o tragan una cantidad importante de aire y eso produce distensión y produce dolor torácico con respecto a los trastornos de motilidad la doctora Arguero ya les mostró como es un trazado normal de una manometría de alta resolución ustedes se dan cuenta en este trazado que el paciente tiene contracciones de muy alta amplitud y muy prolongadas en el tiempo es decir que el esófago está sometido a una presión muy intensa durante mucho tiempo y eso es indudablemente doloroso esto es lo que se llamaba antes Jackhammer esófago ahora se llama esófago hipercontractil hay diferentes patrones en general se debe a una hiperestimulación colinérgica vagal este fenómeno está también asociado a un defecto en los mecanismos de inhibición de la contractilidad que en general se producen con la liberación de nitric oxide y los pacientes con este tipo de patrones en general se presentan con dolor torácico o con disfagia cualquiera de los dos síntomas puede ser producido por este tipo de patrón les decía antes que no sólo hay un trastorno de motilidad del músculo circular que produce estas contracciones de alta presión sino que también hay un fenómeno de hipercontractilidad del músculo longitudinal que saben que el músculo longitudinal cuando se se activa lo que produce es un acortamiento del esófago pero ese acortamiento no produce cambios de presión intraluminal y entonces uno los puede detectar con manometría un método muy inteligente de medir la contracción del músculo longitudinal es usando ultrasonografía intraesofágica en donde ustedes pueden ver esta es la pared del esófago este sector es la capa de músculo circular y este sector es la capa de músculo longitudinal que es externa dentro de la pared del esófago y lo blanco es el septum que separa las dos capas musculares esto es una situación de reposo y ustedes ven que este paciente tiene un engrosamiento significativo de la pared con engrosamiento de ambas capas y esto dura 38 segundos es una enormidad de tiempo para una contracción muy intensa del músculo longitudinal que definitivamente produce un intenso dolor esto es lo que se llama sustained esophageal contraction y fue descrita hace muchos años está claramente ligada a episodios de dolor esofágico les dije que hay ahora bastante evidencia de que puede haber fenómenos de isquemia en la pared del esófago esto fue publicado no hace tanto tiempo con una técnica de doppler intraesofágica hay un sensor doppler que está attached con un clip a la mucosa como el que se usa para medición de pHmetría wireless y trazado en blanco que está sobrepuesta a una manometría de alta resolución en verde y en rojo es la contracción y ustedes pueden ver que cada vez que hay una contracción del músculo una onda peristáltica hay una caída de la perfusión este es un individuo normal esta caída de la perfusión es normal es fisiológica y no produce dolor sin embargo en pacientes que tienen un jackhammer esófagos o una hipercontractividad tienen una caída muchísima más pronunciada de la perfusión y muchísimo más prolongada como en este caso aquí o sea que es muy probable que el trastorno motor hipercontractil que involucra tanto a la capa de músculo de músculo circular como la capa de músculo longitudinal produzca dolor con a través de un mecanismo de isquemia en la pared ¿cómo hacemos en los gastroenterólogos el algoritmo diagnóstico en pacientes con enfermedad de dolor torácico en la cual fue excluido el componente cardiogénico? en primer lugar una historia clínica muy detallada en segundo lugar estudiamos el efecto de un tratamiento con inhibidores de bomba en altas dosis en corto tiempo luego el paciente puede tener una endoscopía una manometría como ya les explicó la doctora Arguero y finalmente se termina el estudio con un estudio de reflujo que puede ser con un catéter y por 24 horas o con un método wireless que puede durar 48 hasta 72 o 96 horas y esto puede ser solo con pHmetría o combinada la pHmetría con impedancia si todos estos estudios son normales a veces hacemos test de provocación como la perfusión de ácido para ver si provoca dolor lo que antes se llamaba Bernstein test hacemos una distensión con balón para ver si el paciente tiene hipersensibilidad puede ser también un estímulo eléctrico o térmico y como les dije antes ahora hay estudios con un catéter que tiene métodos de estimulación diferentes y finalmente una nueva técnica que se llama EndoFlip que mide la distensibilidad de la pared del esófago usando un método con un balón y dentro del balón un catéter de impedancia la distensibilidad del esófago puede estar alterada por fenómenos de infiltración o por fenómenos de remodelación por ejemplo de la eosinofilic esofagitis y esto es detectado por el FLIP en cuanto al interrogatorio del paciente para discriminar entre una causa gastroenterológica y una causa cardíaca hay algunos datos del interrogatorio que son que apuntan hacia una causa gastroenterológica por ejemplo la relación del dolor con las comidas y con ciertas posiciones el hecho de que el dolor mejora o desaparece con antiácidos la presencia de periodos muy prolongados de remisión aparece un periodo de dolor una vez cada un mes a veces dolores nocturnos y por ejemplo la reacción a la nitroglicerina en comparación con el dolor cardiogénico es mucho más tardía que la desaparición del dolor cuando uno usa nitroglicerina en un paciente con angina coronaria pero lo más importante de mi punto de vista y que hay que interrogar muy detalladamente porque los pacientes muchas veces no lo cuentan espontáneamente porque para ellos el dato más importante es el dolor es la pesquisa de pirosis un pequeño y leve signo de regurgitación y disfagia eso es algo que muchas veces escapa porque el paciente viene a la consulta por un típico dolor precordial y uno no interroga muy detenidamente los otros síntomas esofágicos la endoscopía es útil en estos pacientes porque puede detectar la presencia de esofagitis la presencia de una hernia natal grande pero en general yo diría que el 70% de los casos 65% de los casos la endoscopía en dolor torácico no cariogénico es normal solo hay un 25% de los casos en los cuales uno hace un diagnóstico que puede indicar que el dolor torácico es esofágico una cosa interesante es la posibilidad de que la esofagitis eosinofílica se presente como dolor torácico pero no es muy frecuente ustedes pueden ver en esta casuística de 170 casos el 11% o sea que la endoscopía es de valor pero es poco sensible la medición de reflujo como mostró la doctora Arguero es un un test muy importante para ver si el dolor torácico es de origen esofágico en general si el paciente no tuvo nunca un estudio de reflujo previo demostrando que tiene una historia de enfermedad por reflujo los estudios se deben hacer off therapy quiere decir suspendiendo los inhibidores de bomba por lo menos por una semana antes de hacerlo y esto puede ser con un catéter con un estudio de 24 horas o con una técnica de wireless que puede prolongar la medición hasta 96 horas yo diría que en los pacientes en los cuales el dolor torácico no es diario sino que es cada 3, 4, 5 días una idea que yo creo que es importante es que estos pacientes se pueden beneficiar claramente de esta técnica de wireless pHmetry porque esta técnica permite aumentar la sensibilidad de la detección de la asociación del dolor con episodios de reflujo por más tiempo yo creo que en dolor torácico el uso de la pH impedanciometría es útil en pacientes que tienen demostrado previamente la enfermedad por reflujo no me parece que sea muy útil de entrada si ese paciente tuvo diagnóstico de enfermedad por reflujo anterior y no responde a los inhibidores de bomba ese paciente tiene que ser estudiado con pH e impedanciometría pero en este caso on terapia con el tratamiento que tiene en ese momento porque la idea es ver si el dolor torácico está relacionado con una mala inhibición de la secreción ácida por la dosis actual de inhibidores de bomba por la asociación con episodios de eructos o dificultad para eructar que solo se pueden detectar con impedancia y no con pHimetría y es muy raro y yo tengo que decir que en mi experiencia casi nunca los episodios de reflujo no ácido se asocian a episodios de dolor torácico está publicado hay grupos que publicaron sobre esto en mi experiencia yo diría que el reflujo no ácido es poco común que se asocie con dolor torácico no cardiogénico una cosa que les quiero mostrar que a mí me parece que es un adelanto y que se va a expandir en el tiempo es que el paciente puede tener espontáneamente este tipo de contracción en los primeros 10 tragos de la manometría de alta resolución pero en algunos casos no y esos trastornos motores pueden aparecer durante estudios de provocación por ejemplo dándole al paciente tragos sólidos por ejemplo haciendo un estudio de multiple rapid soalos como mostró la doctora en este caso por ejemplo el paciente tuvo un rapid drink test que uno le da al paciente un vaso de agua 200 mililitros el paciente traga durante esos tragos no pasa nada y pocos segundos después tiene un enorme acortamiento del esófago de 7 centímetros acá estaba el esfínter esofágico inferior acá está el esfínter esofágico superior entonces pueden ver que hay una enorme contracción del músculo longitudinal con un acortamiento del esófago brutal por un tiempo si estos son 10 segundos por lo menos de 20 segundos o más y esto está asociado a intenso dolor torácico es decir que la manometría de alta resolución tiene que tener no solo los tragos habituales sino que tiene estar seguida por métodos de estimulación todavía más diría esta es un paciente que tenía dolor torácico nosotros lo estudiamos con una manometría de alta resolución convencional entonces pueden ver que es muy inocente en lugar de tener mucha contractilidad tenía poca contractilidad hipocontractilidad sin embargo el paciente tenía síntomas típicamente asociados durante las comidas entonces en este momento estamos desarrollando un método de manometría de alta resolución ambulatorio 24 horas de manometría de alta resolución y miren lo que tenía este paciente cuando tenía dolor en los episodios de dolor resultó tener un claro con hiper contractilidad con acortamiento del esófago muy intenso y estos dos ejemplos asociados a dolor es decir que yo creo que este es un método que en pacientes con dolor torácico como síntoma de un trastorno esofágico puede ser útil sobre todo cuando el dolor torácico no es diario lo mismo que la pHmetría wireless el tratamiento del dolor torácico no cardiogénico se reduce al tratamiento de la enfermedad por reflujo al tratamiento de los trastornos motores o al tratamiento de lo que nosotros llamamos functional chest pain que es cuando sospechamos que el paciente el dolor es de origen esofágico pero no pudimos demostrar ni enfermedad por reflujo ni trastorno motor en la enfermedad por reflujo hay que optimizar el tratamiento de los inhibidores de bomba se le puede agregar pain modulators y en algunos casos muy seleccionados esos pacientes pueden ser tratados con cirugía antirreflujo que soluciona el reflujo y secundario el síntoma producido por el reflujo como como tratamiento me gustaría decirles que en el paciente que presentó la doctora Agüero hoy la intensidad del reflujo que tenía ese paciente y sobre todo un reflujo nocturno cuando fue a dormir y la presencia de una hernia natal sugieren que ese paciente puede eventualmente ser tratado con cirugía antirreflujo con respecto a los trastornos motores hay una secuencia habitualmente se tratan inicialmente con inhibidores de canales de calcio se pueden tratar con inyección de botox como otros casos de trastornos motores que se asocian a disfagia y últimamente se está utilizando una técnica endoscópica de tratamiento de trastornos motores no a calacia que se llama POEM per endoscopic myotomy los pacientes que tienen lo que nosotros llamamos functional chest pain se benefician de pain modulators de un tratamiento con cognitive behavioral therapy o otro tipo de intervención psicológica o hipnoterapia quisiera darles algunos ejemplos esto es un un dato que yo participé personalmente en el desarrollo de esto por algunos estudios que hicimos en individuos normales la posibilidad de usar en lugar de calcium channel blockers usar sildenafil diagra que es un muy potente inhibidor de la contracción del músculo liso en el esófago ustedes pueden ver este caso de un paciente que tenía hipercontractilidad asociado a dolor torácico y esto es después del tratamiento que mejoró muchísimo la hipercontractilidad y desapareció el dolor torácico por supuesto que esto hay que hacerlo con mucho cuidado hay contraindicaciones pero es un tratamiento que puede ser fácil de probar aparte es un proof of concept si el paciente desaparece el dolor torácico utilizando un 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 relajador del músculo liso muy intenso sugiere que el dolor torácico es debido a una contracción intensa esofágica y el próximo tratamiento puede ser botox o POE este es un ejemplo de inyección con botox en un paciente con un trastorno de hipercontractilidad tipo jackhammer ustedes pueden ver que la contracción disminuyó significativamente y hubo un cambio en los síntomas y en el chest pain finalmente este es un caso también de jackhammer esófagos en donde el tratamiento con POEM que es una miotomía realizada durante la endoscopía reduce totalmente la contractilidad y el paciente le desaparece el dolor el problema es que persiste la disfagia ¿por qué? porque el POEM no cortó las capas musculares de la zona de la unión gastoesofágica solamente en el cuerpo del esófago en contraste con eso en este caso el paciente fue tratado se cortó las fibras musculares en el cuerpo del esófago y en el esfínter el paciente tiene hipomotilidad y desaparece el dolor en resumen los pacientes con chest pain son comunes para los gastroenterólogos que ven neuro-gastroenterología nosotros tratamos de hacer el diagnóstico más adecuado y ayudarlos no tenemos mucho éxito en general tengo que ser sincero muchos pacientes no andan muy bien pero los que andan bien dan mucha satisfacción y para terminar les quiero mostrar algunas fotos de colegas argentinos que trabajaron conmigo años atrás en Bélgica y que recientemente trabajaron conmigo en Inglaterra a los cuales les estoy muy agradecido por haberme invitado a participar en esta charla y que los recuerdo con mucho cariño muchas gracias muchas gracias doctor Zifling por su presentación hemos abordado el tema profundamente desde el punto de vista cardiovascular y del punto de vista gastroenterológico vamos a comenzar tenemos poco tiempo para las preguntas la idea es comenzar con una primera pregunta desde el punto de vista para Diego preguntas del público quiero trasladar hay una que pregunta justamente a Diego sobre el uso de nitrato y sosorbide como tratamiento como digamos para diferenciar el dolor inicialmente y te traslado una segunda pregunta parte del público y parte mía con respecto al caso clínico y con respecto al infradesnivel del ST si inicialmente antes de derivar el paciente a gastroenterología más allá de los síntomas que presentó después hubiéramos hecho algún otro estudio cardiovascular para avanzar en el diagnóstico o descartar diagnóstico de angina microvascular bien con respecto a la pregunta de Marcelo de la pena que ahí le contesté en privado sí a ver en la presentación un poco no me extendí en la parte de clínica y demás pero la angina típica sabemos que es una angina un dolor de pecho al esfuerzo y que se dé al reposo con dinitratos eso sí lo hacemos muchas veces te llaman de la guardia por un dolor precordial y el médico de guardia te dice mira la dinitrato y el paciente calmó y bueno eso es sugestivo de angina completamente yo creo que es un criterio diagnóstico con respecto al caso clínico que presentaron las colegas mi opinión es que primero como ecocardiografista que hace ecoestrés vemos mucho pacientes que no tienen isquemia en la motilidad cardíaca pero sí tenemos infradesnivel del ST en la ergometría es muy difícil de caracterizar mi opinión personal y lo que vemos en las prácticas son dos cosas uno que puede ser sugestivo de algún cuadro de miocardiopatía si no tenemos miocardiopatía en el ecocardiograma a veces una resonancia cardíaca o algunos detalles hay algunos pacientes que tienen ejemplo hipertrofia a los músculos papilares eso puede ser en más pacientes jóvenes algo incipiente de miocardiopatía hipertrófica que capaz la desarrollan con el tiempo y las miocardiopatías también pueden dar trastornos de combustión al esfuerzo y no necesariamente generar isquemia en la imagen entonces a veces se nos escapan esos diagnósticos y por el otro lado un poco lo comenté en la charla es a veces no terminamos de estudiar completamente la la difusión vascular a veces porque no está difundido en el medio ese paciente tenía dolor de pecho teníamos a ver teníamos una alteración del trastorno de conducción al esfuerzo bueno a mí después se hizo el ecoestrés pero bueno cómo estaba la función vascular cómo estaba la reserva de DA cómo estaba el índice de resistencia miocárdico y bueno eso a veces no lo terminamos estudiando completamente este paciente tenía un trastorno gastroenterológico creo que eso no descarta que tenga algún tipo de disfunción vascular pero a veces no terminamos de estudiarlo bien entonces nos quedan esas hipótesis miocardiopatía o disfunción vascular insuficientemente estudiada eso es lo que habitualmente pensamos excelente y creo que digamos ahora en la visión conjunta tenemos que pensar que el paciente puede estar con ambas patologías a la vez caso que lo vemos frecuentemente o sea que digamos llegar a un diagnóstico muchas veces no descarta otros diagnósticos presuntivos así que me parece interesante un poco por una cuestión de tiempo coincido que la resonancia cardíaca hoy es un aporte importante en estudiar a cierto grupo de pacientes más allá de este particularmente y está claro digamos cómo se continuó con el con justamente con el diagnóstico gastroenterológico hay un comentario si adelante el grupo de SAC y SAC es joven Julieta yo quería hacer un comentario y una pregunta nosotros como gastroenterólogos bueno recibimos pacientes frecuentemente con dolor de pecho siempre tratamos de evaluar o pedimos que como mínimo tengamos una prueba de esfuerzo realizada por cardiología y con eso de alguna forma nos quedamos tranquilos entre comillas de que fue bien estudiado y ahí avanzamos con la parte gastrointestinal me pregunto yo como gastroenteróloga cuando me quedo conforme con el estudio por parte del cardiólogo como para seguir avanzando cuando el paciente no tiene buena respuesta en el tratamiento de reflujo por ejemplo si este caso que presentamos no hubiese respondido bien solo voy a derivar ya de nuevo al cardiólogo y cuando diría bueno estoy tranquila de que enfermedad coronaria no es ¿no? si querés contestar Diego un poco la línea que comenté antes yo creo que para mí como gastroenterólogo tenés que recibir una prueba funcional de la parisquemia completamente pero si hay ciertos detalles porque a veces uno como cardiografista eso no tiene si vos ves que tiene algún detalle en largometría que te dicen tienen infradesnivel de ST no te lo caracterizan bien y después vos ves que gastrointestinalmente no va bien yo creo que ese paciente amerita derives nuevamente al cardiólogo y le digas mira esto tiene infradesnivel del ST me dijeron que no tiene isquemia podemos hacer algo más en ese paciente yo creo que se puede hacer algo más podés estar seguro de que no hay ningún tipo de miocardiopatía y eventualmente algún tipo de valoración de función vascular en nuestro medio lo que podés llegar a tener es el ecuestre escondipigamol y una reserva de A Diego perfecto si la verdad que nosotros desde el punto de vista del gastroenterólogo necesitamos que ustedes nos habiliten para descartar la enfermedad cardíaca a poder empezar con nuestro estudio muchas veces vienen los pacientes como decía Julieta consulten solamente con un electro firmado diciendo que se descarta origen cardíaco y eso es insuficiente el esfuerzo está en nosotros en pedir más test más específico para descartar la enfermedad coronaria y eso estuviste muy bien en la explicación después de aclarar que obviamente la enfermedad por reflujo es la principal causa y como presentó Julieta el caso que es muy claro fíjense que no se pudo demostrar una asociación entre el episodio de dolor de pecho y los episodios de reflujo pero sí hizo el diagnóstico de enfermedad por reflujo y por suerte este paciente respondió bien al tratamiento médico en este sentido como decía también si no hubiéramos tenido el dato fehaciente de la enfermedad por reflujo confirmada quizás prolongando el monitoreo ambulatorio del reflujo con un método inalámbrico hasta cuatro días tendríamos una ganancia terapéutica una ganancia a un rédito diagnóstico mucho mejor así que en resumen creo que ha sido todo muy claro y que ha sido muy productivo tanto para los gastroenterólogos como para los cardíodos hoy y en honor al tiempo tenemos que entregar la mesa así que les agradezco muchísimo la participación a la gente de la sociedad de Gasteo y a la gente de la sociedad de cambio de aquí bueno me adhiero muchas gracias muchas gracias doctor Cifre muchas gracias Diego Gripa y muchas gracias a los miembros de SAC y SAC es joven por el excelente trabajo que desarrollaron para los casos clínicos vamos a los miembros a los miembros Gracias por ver el video.